Ya firmamos el acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Estamos hoy en el proceso de la entrega-recepción y esperemos iniciar ya para finales de este año con los primeros trabajos ya para empezar a hacer el libramiento que le toca a Kansas City. Habla de trabajos, ¿qué es lo que le corresponde? Vamos a terminar el libramiento, hay muchos segmentos todavía que la vía no está terminada. Vamos a terminar esa parte. Vamos a terminar la parte del rodamiento de la vía que es lo que nosotros llamamos la cama de la vía, instalación de durmientes, instalación de balasto, instalación de riel y algunos accesos de caminos que nos van a permitir entrar a la zona y salir de la zona. ¿Esto qué significa para Kansas? Bueno, nosotros estamos apostando para hacer un paso por Celaya más rápido. Obviamente hoy las vías atraviesan Celaya y afectan la operación de Celaya. Entonces lo que vamos a hacer es este libramiento para hacerlo más rápido conectar el puerto de Lázaro Cárdenas con Nuevo Laredo que es la frontera con Estados Unidos. ¿Novos beneficios? Bueno, beneficios para el cruce ferroviario va a disminuir el tiempo de permanencia de los trenes. Obviamente pues hay menos afectación para los habitantes de Celaya. Se quita el paso del ferrocarril y eso nos va a dar a nosotros mayor rapidez. ¿Se sacan las vías, señor? Se sacan las que están cruzando la ciudad en este momento al término de libramiento, sí. Bien. ¿Este trámite quién lo hizo? ¿Empresarios o el gobierno municipal? Bueno, fue en conjunto. Fue tanto el gobierno municipal, gobierno federal, el gobierno estatal y la federación junto con nosotros. La federación nos otorgó una modificación al título de concesión para hacer la inversión de 4 mil millones de pesos. Le hago la pregunta porque los empresarios aquí en Celaya, ellos dicen que fueron los gestores. Creo que es trabajo de todos y creo que el alcalde, el gobernador, el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones, nosotros, la empresa privada, es un esfuerzo de todos en beneficio de Celaya.